buenas pues aquí estamos en la solana todavía pero hoy ya por fin acabamos los trabajos en esta finca quería mostraros la dificultad que ha tenido esta finca andando por el camino principal de entrada para que veáis un poco las pendientes y podéis ver que cruza un camino con una barrera de la rama allá abajo cruza otro y de por medio hay otro escondido esta finca son 140 olivas y con hoy yo creo que llevamos 45 días esta finca estos años atrás su máximo en cosecha estuvo en 8.000 kilos pero de ese año que tuvo los 8.000 kilos a cuatro años para acá hemos tenido 500.000 y este año 2000 entonces por eso la decisión de quitarle tanta madera este año a la finca porque estaba viendo que los crecimientos se acortaban la sequía no paraba y la oliva pues no podía tirar de la hoja y la aceituna bueno estáis viendo y como último remate pues dejado una oliva para que veamos su poda también deciros que me encantaría el año que viene cuando acabe de poder la finca conseguir un drone y hacer vuelos de drone para que apreciéis la finca desde lo alto podamos hablar de las partes de la finca que tiene más sequía las partes más húmedas y así veamos otro punto de vista de la finca esperemos que sigamos creciendo vamos creciendo a buen ritmo y todos vosotros ya sabéis que este canal no es solo de poda también vamos a hacer las curas luego haremos la recogida de la leña que para que la leña no nos la quiten si estamos en una zona con pronóstico de robo aquí tenemos el remedio yo solamente corto la rama la derramo y dejo la rama entera como se puede observar así en la gente no la puede echar a un coche a un remolque y es muy difícil que te roben a ti la gente siempre tira por lo sencillo y bueno no nos dilatemos más en el vídeo y vamos a ver el ejemplo de poda aquí estamos viendo la oliva con la que acabamos ayer y justo al lado he dejado su compañera para que veamos a ver por donde le metemos mano ahora por fuera estoy viendo mucho nuevo también veo tacos de viejo vamos a meternos porque si no nos lo apreciamos la de arriba o adelante o que tiene muchas ramas vamos a ver qué nos encontramos bueno porque hay un poco de todo aquí vemos muchas ramas nuevas y unas vemos torcidas otras derechas esto hay que darle una vuelta a la cabeza pues para ver qué nos conviene si nos ponemos aquí pues vemos sobre piso con dos ramas y luego allí una torcía lo suyo sería quitarlo por aquí pero va a ser mucho meterle mano este año haremos una entresaca quitaremos esta y esta que la veo más baja y por este pie lo dejaremos así aquí aquí veo una rama muy buena que tiene una difurcación que la difurcación se va al cielo y la otra tiene buena salida pues quitaremos la difurcación para abrir la oliva continuaremos para acá aquí tenemos un nuevo mal colocado nos cierra el paso de entrada pero quizá haya que dejarlo pues aquí tenemos otra rama nueva pero nos sale muy recta para arriba esa va a haber que quitarla y como se nos va a quedar la oliva un poco suelta de ramas ahí tenemos renuevos vamos a limpiarle la salida a los renuevos quitándole esa rama que va hacia allá y aquí podríamos quitar esta pero va a ser mucho dejar muy destapada la oliva entonces la dejaremos este año y en cambio quitaremos esta de aquí que se nos va para allá y tiende a enredarse allí y así daremos más luz y más aire a esa zona aquí aquí fijaros lo que os digo siempre han dejado el taco para dorra muchas que no valían para nada para tener algo de follaje la oliva esas cosillas a mí me matan yo prefiero quitarlo quedarme con una rama y cuando salga la rama buena en su sitio entonces es criar porque todo el tiempo que ha perdido aquí criando eso ha tenido las 13 y encima todo pues no ha formado ninguna rama en condiciones entonces aunque se quede solo con una rama al pie se lo vamos a quitar me voy a salir de la oliva a hacer la posición desde el coche para que veamos como queda ahora quitaré la garrafa no voy a hacer que la reviente veis como queda mejor me voy a esta zona que no está al sol de de espalda desde aquí a ver si aquí la captamos aquí paro y empalmo ahora bueno pues aquí la tenemos ya podada se ve un poquito más clara ¿no? vamos a acercarnos a ver lo que hemos hecho aquí estos dos cortes como no me interesa que salgan tan hartas lo he atusado un poco para abajo y ya aquí tengo alguna brotación por aquí tengo alguna brotación entonces no es malo que lo atuse porque yo quiero irme para abajo con esa cabeza que la tengo muy alta y si yo voy dando cortes rectos lo que hago es dejarla siempre en el mismo lado por eso siempre cuando quiero bajar una cabeza atuso los cortes viendo que ya tenga brotación a yemas y así poco a poco voy rebajándome aquí igual aquí le hemos quitado el taco ese tan feo pero atusando para abajo no hemos atusado el corte para que no nazca pero la cabeza no llegaba por aquí y hemos ajustado a donde está la rama nueva aquí he limpiado porque estas ramas tan cerca del tronco cuando yo vengo a barear vengo sin vara ya vengo solo con la máquina entonces tengo que dejar ramas que se vibren no que me tengan ahí metida y no pueda hacer nada con ellas aquí también he limpiado un poco para que entre aire y luz y vemos que el saliente está allí es una rama que no se nos va a quemar luego aquí hemos dejado este renuevo para que no se quede esto tan clareado mientras aquí conseguimos criar algo y aquí por lo que os he explicado hemos cortado este dejando esos dos nuevos y limpiando aquí una rama que iba hacia allá para darle salida a los nuevos aquí hemos limpiado un poco también para que no estuviera eso tan tan encerrajado porque cuando está tan encerrajado luego vienes con la máquina y no puedes enganchar tienes que a ver si apartas con el gancho la rama y así ya llegas y enganchas entonces todas esas cosillas luego a la hora de barear se agradece y se nota en el trabajo hay gente que estas marranadillas así nuevas las ve muy espercudidas las quita yo las dejo porque de aquí a dos años lo mismo este tallo de aquí coge toda la fuerza y te hace aquí una rama de cojones y luego en las que dale el cortecico aquí y ya tienes la rama formada no hay que adelantar cuando todavía no han pasado las cosas entonces hay que tener paciencia de aquí está ya habrá tiempo veis ese también al dejarlo tiene la función de que esa aunque sea un poco más vieja que no se nos queme ya que todavía no tiene costras negras pues nos aseguramos de que esa rama no se nos ponga negra esta de aquí ya estáis viendo lo que ha ganado al quitarle la división que tenía ahí se ha quedado en su sitio en un sitio cosechero y esta rama igualmente la hemos limpiado aquí que tenía todo esto lleno de jarranchos y de nudos esta rama la hemos abierto hacia afuera para que nos tapen el lomo de la planta y no nos quiten tampoco mucha mucha sombra porque si las quitamos del todo se nos queda que se nos quema aquí mismo al girar también esa se podría haber quitado pero ya hubiera quedado esta de aquí descubierta hacia el sol entonces se ha dejado ahí tiene algunos chuponcillos son chuponcillos muy nuevos muy tiernos van a coger muchas avias y seguramente agachen hacia donde se nos puede quemar aquella rama que si nos ponemos aquí donde dar sol veis lo que os digo la rama tiene un poco de riesgo a quemarse pero al estar aquella allí se doblarán buscando de arropar a la rama que se nos queda descubierta pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado como siempre os invito a que os suscribáis a que veáis mis vídeos no siempre se aprende algo pero se intenta y así mismo digo que lo del dron que si lo tengo yo pensado que iba a decir que hasta que lleguemos a tantos suscriptores pero yo lo veo tontería es una cosa que yo creo que nos va a dejar mucho a todos y en cuanto pueda estoy yendo a por ahí que así un saludo a todos y hasta el próximo vídeo vídeo